Eléctrica En el calor de un alaban Consumación, consumo, es la única opción Para todo lo que pudo soportar Conexión, consumación, consumo Pero nunca sensación Eléctrica Consumación, tensión Eléctrica Estás perdiendo el contacto Eléctrica Estás perdiendo el contacto en el acto Después de voz eléctrica Eléctrica Y una pesadilla es macabra Fuiste mi chica eléctrica Tal vez la más extraña Viendo lo bien que luces Las luces dejan de adembrar Creo que cuando bailas el mundo No puede girar Eléctrica Estás perdiendo el contacto Eléctrica Estás perdiendo el contacto en el acto Guardo una imagen eléctrica Suvenir de una noche apagada Acaba un sonriendo histérica Mientras mis pilas se acaban Consumación o consumo Es la única opción Para todo el que pudo soportar la conexión Consumación o consumo Pero nunca sensación Eléctrica Con su mayor tensión Eléctrica Estás perdiendo el contacto Eléctrica Estás perdiendo el contacto En el acto Perdiendo el contacto En el acto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!